La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Amigos de Radio Natividad, estamos en el tiempo de la cuaresma. Vivimos este tiempo especial de buscar encontrarnos con Dios y con nuestros hermanos. Y aprovechamos la palabra de Dios para entrar en esa sintonía con Dios, en ese acercamiento con el Señor, con su palabra, con lo que nos indica. Y hoy, precisamente, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15, nos habla del ayuno, de esta práctica cuaresmal, penitencial, que estamos invitados a vivir durante este tiempo especial. El ayuno, la extinencia también que debemos vivir durante estos viernes de cuaresma. El ayuno, la práctica del ayuno, miércoles de ceniza, el viernes santo, la extinencia de no comer carne cada viernes del tiempo de la cuaresma. Pero reflexionar sobre el ayuno es importante también para que no lo tengamos como una mera práctica rutinaria del tiempo de la cuaresma, sino con un sentido sobrenatural de aquello que nos estamos privando para sanarnos del pecado. Y este es el efecto que debemos conseguir con la práctica del ayuno. Sanar nuestro corazón del pecado, este sacrificio, este ofrecimiento a Dios, de privarnos de algo que nos gusta, que nos llama la atención, para permitir que la fuerza de la voluntad crezca en nosotros y seamos capaces de renunciar a nosotros mismos para entregar un corazón puro, un corazón contrito también a Dios en este tiempo de la cuaresma. Pero también aprovechemos lo que nos dice Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 58, sobre el ayuno que quiere Dios para nosotros, que compartamos el pan con los hambrientos, que compartamos el pan con los necesitados. Este es el verdadero ayuno que Dios quiere para nosotros. Podemos hablar de negarnos de comer un alimento durante estos días o hacer una sola comida fuerte cuando nos es pedido el ayuno. Pero la práctica cuaresmal del ayuno se extiende a muchísimo más. Es que el amor y la caridad también están vinculadas estrechamente con la práctica del ayuno, específicamente en las obras de la misericordia. Que podamos dejar a un lado el mal, el egoísmo, el pecado, para que seamos capaces de compartir con nuestros hermanos. Este es el ayuno que quiere Dios para nosotros. Nos lo recuerda el profeta Isaías en el capítulo 58. Entonces evaluemos nuestra práctica del ayuno durante estos días. Es sincera, nace desde nuestro corazón, está ayudando a purificarnos, a sanarnos del pecado que está en nuestro corazón. Pero principalmente estamos compartiendo con el necesitado. Si el ayuno que estamos practicando no tiene un fruto de compartir y de encuentro especial con nuestros hermanos, este ayuno que estamos haciendo no va a tener ningún efecto. Puede ser una dieta cuaresmal o una dieta que estamos haciendo durante estos días, pero no tiene el efecto del ayuno que ayuda a acercarnos a Dios y a nuestros hermanos. Así que procuremos que nuestro ayuno de manera especial esté centrado en compartir con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga.